Baja la bala, cero, señora ¿No lo probaste con el quise? ¡Para vez! Ahora ya ni siquiera se va a hacer un quiseo que te barba ¿Alguien además de miedo? No, no, no. ¿A quién le gustan las estifas negras? A mí. Pues los odio porque sus espumos, sus cubos me confunden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es este? ¿Qué es este? No, solo cuando sea probo haremos el cliente. ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Qué es este? No, acúrate. Ah, va la fila para que los vayas vayan. No, pero no se vea. ¿Va a dejar otra vez? No, pero no se vea. ¿Va a dejar otra vez? ¿Va a dejar otra vez? No, 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 no. No, 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 no.